Joven, detente, no me evites, solo te pido un minuto para que me dites, y de lo que te diga en ti está que lo valores o le dites. Varón, yo sé que la hermosura de las chicas te derrite, que ignorarlas es difícil por la manera en que hoy día visten, que muchas te incitan, te convencen para que pierdas tus cabales, y a veces te convence más la voz de tus deseos sexuales, pero mírate, reincorpórate, porque tienes control de tu cuerpo aunque no lo veas obvio, porque hay un Dios que en ti no puso espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Es claro que hay que tener los pantalones para ser hombre ante las mujeres, pero hay que tenerlos un más para controlar tus deseos y placeres, y entiende que en ti la sexualidad no es una oportunidad, sino al igual que ser padre, esposo, proveedor, una responsabilidad. Yo sé que guardar tu cuerpo al ser varón es objeto de burla, pero vale más la opinión de Dios que las opiniones absurdas, y no lo verás absurdo cuando veas el fruto de tu sacrificio, y entienda que tener una mujer idónea a tu lado es solo el inicio. También entiende que una mujer no es nalga, busto, pelo rubio, pelo rojo. La mujer es la bendición que Dios nos dio para que no estuviésemos solos, así que vela la manera en que ellas te refieres. Tu palabra cuida, porque de una mujer naciste y con una mujer procreas la vida. Por último, antes de protegerte y comprometerte con un condón, recuerda que la mejor protección es la abstención, que la peor metipata es la desesperación, que el placer no es la mayor satisfacción, es la obediencia, pues a través de ella Dios en tu vida imparte su bendita bendición. Mujeres, se sabe que no es fácil aguantar las presiones de los varones, mantener tus valores, decirle que no es difícil por la manera en que su intención proponen, que muchos te seducen con dulces palabras para que entres en sus camas y así descubrir tu desnudez, pero quien verdaderamente te ama espera y no solo en tu cuerpo muestra interés. También se ve que las burlas aumentan si no tienes una vida sexual activa, que te dan por fea si físicamente a ellos no eres atractiva, que si no enseñas la espalda o los muslos eres aburrida, soso, poca cosa, pero quien no aprecia el capullo, pierde la belleza de ver flores en las rosas. Cuida a quien te entregas y no lleves por pasadas decepciones, porque hay un Dios que en ti inclina su oído y escucha bien tus peticiones. Y recuerda que aunque este mundo desvalora a la mujer que muchos hombres han entregado, hay un hombre que exige tu entrega pese a tu pasado, un hombre que no mira a ver si tienes minifalda o un pegado maón, ese caballero se llama Jesucristo y no exige tu cuerpo sino tu corazón. Pero también hay mujeres que se las buscan, mujeres provocativas, mira la manera en que provocas con tu ropa, tus palabras, tu actuar, porque te respetarán con la misma medida, y es que el valor de un hombre hacia ti empieza por ti misma. Recuerda que si provocas también lo hace para los que se aprovechan de ti por completo, así que antes de subir un chinchín más tu falda, primero sube un chinchín más tu respeto. Señoritas adolescentes, no vayas tan deprisa, da paso a paso lo que tengas que recorrer, y no apresures tu adolescencia en hacerte mujer, todo viene a su tiempo. Los muchachos, las citas, los besos, pero espera el momento, madurar no es apurarte al sexo. Abre bien los ojos, no descontroles tu afán, porque hay muchas serpientes con manzana fingiendo ser Adán. Disfruta la hermosura de seguir siendo jovencita, porque el tiempo vuela y no siempre serás llamada señorita. Al igual que el tema de la homosexualidad, juventud Cristo te habla con claridad. Es cierto que nadie tiene derecho a juzgarte, pero hay un Dios vivo dispuesto a mostrarte que Él es grande, que a través de Él todas las cosas son hechas nuevas, para que no te engañen tus hormonas, porque para cada Eva hay un Adán, y para cada Adán Dios tiene una Eva, no un Esteban. Hablando claro, comercialmente la imagen del sexo es la que vende, pero joven, pelea por tu pureza y la sanidad de tu mente, que esto te lo ponen bueno en los anuncios, en las radios y en la tele, donde malorientan la gente, pero tapa en la otra cara, violaciones, adulterios y embarazos adolescentes, decisiones que son difíciles, y aún más cuando son tomadas en contra de la corriente, pero hay un Dios más grande que las presiona en los ambientes, y entiende que tu Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, más que presente, omnipresente, más que pasado, futuro es el presente, librador de toda tentación enemiga, que a tu mente atente, más detente, que esto va más allá que las hormonas o lo inmoral, Dios no solo exige tu abstenencia por un mandato espiritual, sino para que a través de ella confíes que Él guarda tu cuerpo para esa persona especial, y cuando conozcas a esa persona sin igual, el uno al otro, bajo un compromiso matrimonial, se den una verdadera experiencia magical, más allá de un placer corporal, sino sentimental, comprenderán el significado esencial, y verán que es valorado mucho más que un simple acto sexual, porque Dios no hizo la sexualidad para que fuese algo obsceno, mucho menos para que en una relación fuese visto como lo único bueno, sino para que hubiese una expresión física de dos corazones llenos, y a través de ello dieran el fruto del amor, la evidencia de un amor pleno, en general, esto es una batalla que no será ganada, ni con condones o preservativos, ni señalando, ni insultando, ni poniendo a gente entre comillas, porque esta batalla será ganada, con el levantar de nuestras manos, y el hincar de nuestras rodillas, no buscando otros modos, porque este es un tema que nos concierne a todos, que hacer el amor es un término que ha perdido su sentido, y que son pocos los que le importan si alguna vez lo ha tenido, pero hay un Dios vivo, que mandó a su único Hijo, como de la pureza el mejor ejemplo, el que establece en tu corazón su trono, y en tu cuerpo su templo, el mismo que te pide que confíes, porque a pesar de que somos vencibles, Él es invencible, el que sabe que mantener tu pureza en la realidad sexual es difícil, casi irresistible, pero es el mismo que te recuerda que Él es Jehová Dios, y que para Él no existe nada imposible, el que envió a su único Hijo a morir, para redimir nuestros errores, y con su resurrección hacernos mucho más que vencedores, el que te dice a tu realidad sexual, yo le he puesto final punto, ¿sabes por qué? porque en el mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, Él ha vencido, tu mundo, tu mundo, tu mundo, lo venció Jesucristo en la cruz del Calvario.